El número que nos dice Vamos a bailar Hasta que amanece David López Que siga la fiesta Este tema se lo vamos a dedicar A todas las mujeres hermosas A todas las mujeres bellas Este tema se llama Guapa Mujer Vamos a bailar tambores Cumbia Hasta que amanece David López Que siga la fiesta Siga la fiesta Colombia Ay pero que tristeza la mía Escuchalo Eso se llama Mala Mujer Cumbia En una fiesta yo la conocí Me enloqueció al rato Que la vi Era muy guapa una linda mujer No la volví a ver ¿Dónde estás? Esa guapa mujer Sabrosos y más sabrosos Quiero volverla DJ Limón y el Beye Elly Doy lo que sea Rayo y Chayo Todas las inalcanzables Forever Es una antioqueña Guapa mujer Para los gang brothers El chino cinco Iván Lucas Viviana Peluchín Erika Adictos y aferrados El increíble sonido Samurai Oye escucha Oye que sabor Toda la SP Y toda la resca Pilo Toño Tecole Roger Yare Huicho Cosmico Oigamos a Lucho Perjo Chalanda Miguel Bay Patricia Almano Zorra El Naco La pequeña Meli Atictos y aferrados El increíble sonido Samurai Es otro rollo Escucha Maca de Colombia Colombia Salud para Marbello Zilandos Y toda la perrada Del Tecola Pati Zabar Mami Moreno Tortería Chulunita Y toda la gente La popular Dice la galaxia Hay un planeta Llamado Tierra En la tierra Hay un sonido Llamado Todos los guerreros Plus Llegaron Nadar Guerra Todos secados Por el calavera El raspado Pablo Largo Pancho Tosquitotola Esa burbuja Juan Boleo Guerra Gacho Ese moreno Daniel Gordo Jorge Ángel Alejandro De parte del Zeus El dios El trueno Esa noche Salud para Mi hermana Andrea Que la quiero Mucho De parte De la percha Dice Panzonero Locos Transmetal De la zapata Oye Para el dientes La organización 13 Y toda la gente De Tecamachaco Oye Una, dos y tres Los HDP Otra vez Escucha los demores Oigamos a Lucho Golpeando los cueros Golpea los cueros Lucho Golpea los cueros De Lucho De Lucho De Lucho sabe mucho Oye que sabe mucho Dice Cumbia Oigamos a Lucho Golpeando los cueros Golpea los cueros Lucho Golpea los cueros Sabe mucho Sabe mucho Lo dice Barcoá Escucha los cueros Cumbia Cumbia Oigamos a Lucho Golpea los cueros De Lucho Sabe mucho Oye que sabe mucho Dice Cumbia Oigamos a Lucho Golpeando los cueros Golpea los cueros Lucho Sabe mucho Sabe mucho Lo dice Barcoá Dice Todos los bandidos Y separables De Luchas de Guerra Del Brothers Boyo Churro Iván Tyson Fiebre Frigo Hinchando Hoy con el más ¿Qué? El más sabroso Amor 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 En una fiesta Yo la conocí Vamos señor Dami El rubio Y todos los Luchos Salceros Son una linda Mujer El PBS Inseparables Pablo Miklo Chespi Coyote Fonky Chica Zapopelipsi ¿Qué será De mi sin su querer? No sé qué voy a hacer ¿Dónde está Ese país Y sus chamacos locos Ferch y Gaby De corazón ¿Qué será De mi sin su querer? No sé qué voy a hacer Oye que sabor Aquí es Oriana Torresilla Salud Salud para las chicas Samuel Carmen Elis Olivia Liz Mayra Chave La pequeña Maritza Omar María Edivaldo Allá tres cruces Cucumbia Salud para el loco Vanessa y Bianca Esta noche Ya se va Una, dos y tres Pocos pero locos Otra vez Galle, yuca, lobo, danza Y el palazo Esta noche Vamos a continuar con ustedes Aquí Sonido Samurai De Miguel Martínez Salud Ay, ay, ay Bueno Bueno